cómo se empieza este vídeo a ver que llegan a ver este vídeo quiere decir que salió positiva y van a ver nuestras reacciones verídicas las reacciones reales porque no se ha hecho ninguna prueba a ver no la primera prueba que se hace se ha hecho varias yo creo que unas que 8 unas 8 pruebas hemos grabado algunas obviamente tenemos la reacción de que nos ponemos agüitados pero no sé si tenga el vídeo en fin el chiste es que si están viendo esto quiere decir que es real en algún futuro entonces pues nada va a ir a hacerse la prueba así en vivo obviamente vamos a ir a la hora de pasar obviamente pues voy a hacértela vamos a hablar con ellos así que si están viendo esto creo que es uno de los mejores momentos de mi canal después los que me están siguiendo hace cuatro años todo el rato así que pues espero lo vean pero se pongan felices con nosotros a ver porque estoy diciendo esto porque no sé si lo están viendo bien está hablando con ustedes ustedes son esto lo están viendo después de unos días así que ya pasó días entonces les digo sería uno de los momentos uno de los vídeos también chidos como de la boda y pues bueno cracks se va a ir a hacer la prueba que más de que no voy a hacer corte de nada así que no vamos a hacer el último corto ahorita porque me dijo que le ayudar con algo y ahora sí pues bueno que las quería decirles quedando en pijama no vale si no se arregló para esto o sea pues cómo voy a arreglar para un día si ni siquiera sé qué va a pasar entonces pues aquí andamos esperando no van a escuchar el micrófono la paga que va a decirme que si va a escuchar su pipí pero traigo el micrófono así que no se va a escuchar pero bueno que les digo estoy nervioso pues ya les digo se ha hecho ocho pruebas así que no son nervios de la prueba sino nervios de que otra vez salga negativo así que pues vamos a ver qué pasa les digo si lo están viendo quiere decir que salió positiva así que vean la reacción siempre ha tenido retrasos pero hoy es el retraso mayor que ha tenido así que por eso decidimos grabar hay veces que no grabamos porque no lo creo y no era pero ahorita es el retraso mayor que ha tenido así que pues vamos a ver qué pasa pues bueno creo que estamos aquí esperando y falta como dos minutos y medio pago dice que ya siente que negativa por toda la vez que ha salido entonces por eso es lo que siente así que no sé a ver yo me siento raro hablando con ustedes y hablando a la cámara y hablando así como cosas porque a lo mejor ni lo ven y estoy hablando como menso si no está ojalá no está hablando como menso lo estén viendo y me estén viendo hablar mucho porque estoy nervioso él también pero yo siento que estando así nervioso no puedo hablar nada a ver tú quieres que sea cuánto porcentaje le das a positivo ya me están juzgando cuánto le das a positivo 50 50 está aumentado yo le doy un 30 30 positivo ayer dijiste 80 20 sí pero es que no quiero que como menso mejor prefiero darle a la probabilidad baja hay dos cosas o tres a lo mejor pero no me acuerdo bien que se confunden con los cólicos y el embarazo una los cólicos el embarazo y la menstruación los cólicos que tienes cólicos durante un tiempo y resulta que es embarazo y no es menstruación y porque te da cólicos cuando estás bajando y la segunda es el sangrado es poquito es implantación y que si es más o menos es menstruación entonces por eso estamos 50 por 65 50 por los cólicos y no le baja y él es porque no ha tenido sangrar entonces quién sabe pero siempre tiene que tener sangre baila y ya sabemos cuál es la positiva aquí y la política no quiero ¡Qué pedo! ¡Es positiva! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡A chingar! ¡A chingar! ¡A chingar! ¿Quién? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Un bebé! ¡Qué pedo! 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 A tu hermana A Valdo Y a Yair Especially a mi hermana Y a mi mejor amigo Ferbró Y a tu amiga Frida Entonces Ese video lo van a tener estos días Está muy emotivo Muy padre Todos reaccionan diferente Muchos asustaron Pero bueno Espero les haya No, ha sacado un like Ni nada Pero pues espero estén felices Por nosotros Ahí en los comentarios Los voy a leer todos Les voy a corazon a todos Dejen su like Suscribanse Y pues nada No esperábamos Subir este video ahorita Ni pronto No sabíamos ni que rollo va a pasar Pero bueno adiós cracks alguien más en la familia todos ustedes son familia todos los que están aquí son mi familia así que todos somos familia entonces todos vamos a tener un familiar más así que pues nada cracks me voy y los queremos mucho adiós a a a a a